Ok. Procedo a hacer la pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a cómo buscar un lugar en el Google Earth? ¿Cómo ubicar, cómo entrar, cómo volverse personita y ver las cosas como si estuviéramos ahí? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Se entendió? Ya, buenísimo. Cualquier duda que tengan, auxiliar, disculpe, le pregunta nomás y yo le voy a explicar, ¿ya? Para eso estamos. Quiero que estén sin duda. ¿Bien? Una preguntita. Adelante. ¿Se puede hacer búsqueda con coordenadas? Sí, se puede hacer búsqueda con coordenadas. ¿En todas las coordenadas o en todas las coordenadas? Del tipo de coordenadas que vos le vayas a meter. Si le vas a meter coordenadas cartográficas, le metes coordenadas cartográficas. Si querés meterle coordenadas geodésicas, le metes. Pero tenés que programarlo para coordenadas geodésicas, ¿no? Entonces, le metes y te lo busca el punto automáticamente. Y eso es lo que les quiero enseñar para que ustedes presenten completo su laboratorio el martes o el jueves, según lo tienen, ¿no? Entonces, vamos a ver también eso. Ahora, lo que les voy a enseñar es el sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, aquí ya vimos lo que es la parte de capa, ¿no? Ahora, de lugares, nosotros podemos buscar el lugar que yo desee, ¿no? Puedo ir marcando puntos y todo que les voy a enseñar en un momento. Pero lo que más me interesa ahorita es que vean. Ya le vamos a dar ver. Aquí puedo colocar el sol. ¿No? La ubicación del sol, pero ahorita no me interesa tanto. También puedo ubicar esto que me interesa mucho, que es la cuadrícula. Ahora, ¿qué ha pasado ahora con la Tierra? La Tierra se ha dividido en cuadros, ¿verdad? Y tiene los grandes trópicos y los meridianos. Les explico lo que sucede. Como pueden ver acá. Ah, aquí no. Aquí tampoco. Aquí estaba. Como pueden ver, la Tierra se divide, ¿no? En pequeñas celdas imaginarias que son puros cuadrados, ¿no? Puros cuadrantes. Estos cuadrantes me dividen la Tierra para encontrar mejor la posición de las personas. O sea, el de un punto en el espacio. Y estos cuadrantes son los que me delimitan entre un lugar y otro. Así va a ser más fácil ubicarlo respecto a un sistema de coordenadas. Porque ustedes saben de que si ustedes buscan en su WhatsApp, le envían la ubicación a su novia, sale coordenada 17 tanto, 63 tanto, ¿no? Grados, minutos y segundos. Entonces, esas coordenadas son coordenadas de qué sistema? Sistema de coordenadas satelitales, ¿ya? Y ese sistema de coordenadas satelitales se llama WGS, ¿qué más? 84. 84. ¿Por qué? Porque se lo hizo en 1984. Ese es el sistema de coordenadas que nosotros utilizamos, ¿ya? Ese es el que usa a nivel universal, ¿ya? Y el segundo sistema de coordenadas que se usa es el sistema cartográfico UTM, ¿ya? Universal Translator de Mercator, que es un sistema que prácticamente lo que hace es colocar a la Tierra en una cartulina, ¿no? Proyectar la luz a los focos de la Tierra y ir calcando toda la Tierra de modo que yo a la hora de abrir la cartulina, ¿ya? La Tierra me queda de esta forma. Así como un óvalo gigante, ¿no? Han visto ese plano, ¿verdad? Si no lo han visto, lo van a conocer ahorita, ¿miren? Plano de la Tierra UTM. Este de aquí. Este es el sistema UTM. Es un sistema que se usa para cartografía, ¿no? Entonces es un sistema diferente al sistema geodésico. Este es un sistema cartográfico, donde yo ubico los puntos según la cartografía. Y este es un sistema geodésico, donde yo coloco los puntos de la Tierra según grado, minuto, segundo, ángulo. ¿Me entiendo? Entonces, dentro de la Tierra entran los paralelos y están los meridianos. ¿Qué son los paralelos? Los paralelos son líneas imaginarias, ¿ya? Que se encuentran en sección, como pueden ver acá. Son círculos paralelos a la Tierra. Y los meridianos son círculos, ¿ya? Tangentes, por decirlos así. ¿Bien? Uno se los corta en rodaja y el otro igual, pero de forma vertical, ¿no? Uno en horizontal y otro de vertical. Ahora, ¿cómo puedo ver eso yo de forma gráfica? Nos vamos al Google Earth. Miren aquí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Muchos cuadrantes. ¿Correcto? Entonces, estos cuadrantes son formados por paralelos y meridianos. Y de los paralelos hay cuatro grandes trópicos. ¿Bien? Como pueden ver, si yo me voy aquí a la punta, digamos, del círculo polar ártico. Miren cómo está distribuido de forma lineal, ¿no? Todo lo que son... A ver, voy a tratar de ocultar el tiempo. Ya. Todo tiene un punto de partida en los polos. Polo norte y polo sur. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ubicamos los polos? Me voy a Alt-R. Y veo de que la parte de arriba es el norte y la parte inferior es el sur. ¿Ya? Ahora, esta tierra se va a dividir, así como yo les dije, en meridianos. ¿Qué son meridianos? Son líneas que parten de acá, así recto, y da toda la vuelta, ¿no? Son líneas que cortan. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, hay hartísimas de estas líneas. ¿Ya? Son como, si no me equivoco, 360 líneas. ¿Ya? Esos son los meridianos. Y los paralelos son todas las líneas horizontales, pero los paralelos son ocho líneas, si no me equivoco. ¿Ya? Las líneas que vienen así. En este caso, en el programa están representadas de color amarillo. Y se les da un nombre a cada paralelo. Empezamos por el trópico de Capricornio. Luego viene la línea del Ecuador. Luego viene el trópico de Cáncer. ¿Bien? Luego el círculo polar ártico. Y en el otro extremo, el círculo polar antártico. Entonces, es así la primera división que tenemos de la Tierra. ¿Ya? Ahora, voy a preguntarle a alguien del chat. Del grupo, a ver. Alexis Vedia. ¿Cómo se representa la Tierra en el sistema WGS84? Lo acabo de decir. ¿Cómo? Disculpa la pregunta. ¿Cómo se puede representar un punto en la Tierra según el sistema WGS84? Mediante la línea paralela. Mediante paralelo, meridiano. ¿Ya? Estos paralelos y meridianos se interceptan y me dan puntos o coordenadas que son hechos por grado, minutos y segundos. ¿Ok? Entonces, yo quiero encontrar el centro de la Tierra. No voy a poder, ¿no? Porque no sé exactamente cómo es, ni puedo llegar perforando máquinas. Pero, puedo representarlo en el exterior. ¿Ya? Y las líneas de referencia son los paralelos y meridianos. ¿Ya? ¿Cuál es? Ahora, la siguiente pregunta. Esta es la pregunta del examen. ¿Cuál es el meridiano y cuál es el paralelo central de toda la Tierra? El paralelo central es la línea del Ecuador, porque pasa súper por el medio, ¿no? Por el medio de toda la Tierra. ¿Lo ven, verdad? Ecuador, dice acá, es una línea que pasa por todo el borde. Y el otro, este que se llama primer meridiano, es el otro centro, ¿no? Que sería el meridiano de Greenwich, ¿ya? Que pasa toda la vuelta así, de esta misma forma. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, señor. Ya. Ahora, miren aquí. En el sistema WGS 84, que es el que nosotros usamos, se divide la Tierra de esta forma. ¿Ya? Aquí vamos al ecuador, primer meridiano. Ya. Yo voy a hacer un trazado para que ustedes ubiquen esto mejor. Vamos a hacerlo de rojo. ¿Ok? Y lo vamos a hacer acá. Todo esto de aquí. Como saben, la Tierra es elíptica, ¿no? Y se va curveando mientras me alejo de los polos. Mientras me acerco de los polos. Y esto de acá. El primer sistema de referencia que se ha hecho, es el más sencillo que nos enseñan en el colegio. ¿Ya? Es el sistema de orientación básico. Arriba o adelante se encuentra el norte. Entonces aquí los ponen N, norte. ¿Abajo se encuentra el? El sur. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ustedes saben cuál es el este y cuál es el oeste? Yo les voy a decir mi truco. Me acuerdo de esta palabra. Ne. News. ¿No? Entonces, si yo lo leo de esta forma. Ni. Us. News. ¿No? Entonces, ustedes siempre que vayan a hacer este mapa de norte. Perdón, este esquema de la brújula de norte, sur, este, oeste. No se olviden que el este va a la derecha y el oeste a la izquierda. Y si no se acuerdan, acuérdense de que de la N a la derecha viene la E. Y no es más. Si aquí viene el este, al otro lado es el oeste. ¿Ven? Ahora, eso parte desde aquí, miren. Desde la línea del ecuador. Si yo me voy dando cuenta, aquí para arriba empieza 10, 30 y sigue, ¿no? Pero, aparte de eso, viene con una letra que se llama N. N10, N30. Y desde la línea del ecuador para abajo viene el S. S10, S30, S50. Lo pueden apreciar, ¿verdad? Ahora, desde el primer meridiano, que es el meridiano de Greenwich, para la derecha viene el este. Este 10, este 30, este 50. Y el meridiano de Greenwich para la izquierda viene el oeste. O este 10, o este 30, o este 50. ¿Ya? Ah, si no entiendo. Ok. Vamos a verlo con más claridad. Voy a borrar todos los dibujos. Me vengo para acá. Van a ver de que la intercepción entre la línea del ecuador y el primer meridiano es un punto cero. ¿Ya? Donde se encuentra el Golfo de Fonseca. ¿Bien? Ahora, del ecuador para arriba, ¿qué sucede? Aquí está la línea del ecuador. Arriba empieza a haber una inclinación. Cero grado, cero minuto, 12.96 segundos. Y aquí, cero grado, cero minuto, 12.96. Es la misma coordenada, nada más que aquí dice norte. Y aquí dice sur. ¿Se dan cuenta? Y miren, y va creciendo. Es creciente para arriba. Y para abajo, igual es creciente. Nada más que lo único que cambia es la letra. El sur o el norte. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Se entendió, sí. Ya. Ahora miren, eso es en la línea del ecuador. A este movimiento, que va para arriba y va para abajo, se le denomina latitud. Y la latitud se lo representa con la letra fi. ¿Ya? Ahora, si yo me voy al meridiano de Greenwich, que está aquí. ¡Opale! ¿Ya? Donde dice primer meridiano, pasa lo mismo. ¿Ok? O sea, ahorita vamos por la latitud, por ejemplo. La latitud, como pueden ver, va creciendo hacia el norte y hacia el sur también. Lo único que cambia es la letra. Y yo me sigo alejando, ¿no? El ecuador, un grado norte, tres grados norte, cinco grados norte, siete grados norte. ¿Y por qué grado? Porque si yo, y esto es lo que les iba enseñando el ingeniero en la primera clase. Si yo me, a ver, si yo dibujo la elipse y me ubico en el centro de la Tierra y voy hasta aquí, voy a tener la línea del ecuador. Pero si yo me muevo un poquito para arriba, ¿qué va a pasar? Me voy a desplazar de esta forma, ¿no? Y si quiero saber la ubicación de ese punto, yo lo voy a distanciar hasta el centro de gravedad y voy a tener un ángulo. Ese ángulo de desplazamiento, ¿ya? Es ese ángulo que me dice en cada línea. Nueve grados, cinco grados, en la coordenada de la latitud. Y de la longitud, lo mismo. Nada más que la longitud ya va a ser, pues, en tercera dimensión, ¿no? Ya va a ser un ángulo así, digamos. No sé si me dejo entender. En el ecuador, para arriba, los nortes, para abajo, el sur. Ahora, del primer meridiano, lo mismo. O el meridiano de Erenguich. Para la derecha es el este. Y mire, va creciendo. Dieciocho, treinta, cuarenta y dos, cincuenta y cuatro. Y para la izquierda es el oeste. Dieciocho, cuarenta y dos, cincuenta y cuatro. Es por eso que salen las coordenadas. Parten desde donde las coordenadas de grado, minuto y segundo. Parten de los meridianos de Erenguich y de la línea del ecuador. De ahí es donde parte este sistema de grado, minuto, segundo, oeste, oeste, norte, sur. Interesante, ¿no? ¿Sabían eso? Ahora, si yo me voy a querer ubicar a Bolivia, me voy por la línea del ecuador, por ejemplo. Vamos a poner ALT, R, ya. Y me vengo aquí, miren, aquí está oeste, diez. Oeste, treinta, oeste, cincuenta, oeste, setenta. ¿No? Entonces, ahí es. Ya vemos de que Bolivia se encuentra entre los cuadrantes. ¿No? ¿Entre qué cuadrante se va a encontrar entre, vamos a decir, entre estos cuadros aquí? ¿Verdad? Entonces, por eso las coordenadas que nosotros tenemos es oeste y sur. Cuando ustedes han hecho su laboratorio uno y buscan la longitud y latitud de un punto, no han indicado estas partes. El oeste y el sur. ¿Ya? Entonces, es importante que cuando ustedes vayan, anoten eso en su hojita ahorita. Cuando ustedes vayan a buscar un punto en el Google Earth, tengo que colocar si es oeste o si es sur. Si de caso contrario no me va a permitir ubicar un punto en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Es importante tener esos datos. Bien. Hasta ahí. Preguntas, dudas respecto a este, a esta parte. Ya, proseguimos entonces. Ahora vamos a aprender a ubicar un punto en el espacio. Bien. Yo quiero encontrar un punto, entonces voy a darle coordenadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pasa aquí? Se me apareció este puntero. Este puntero yo puedo cambiarle de color. ¿No? Puedo cambiarle de símbolo. Puedo darle mayor escala de tamaño. ¿No? Puedo cambiarle de transparencia u opacidad. O sea, le puedo hacer más oscuro. ¿Bien? Entonces esas cositas se pueden modificar de forma fácil. ¿No? Yo le doy a aceptar, digamos. Ya tengo ese punto verde. Le puedo cambiar el color de la etiqueta. ¿No? El color del icono. Por ejemplo, quiero que este icono ahora sea amarillo. Aceptar. ¿No? Entonces se me va fusionando el verde con el amarillo. Y la etiqueta acá dice marca de posición sin título. Entonces yo puedo ponerle. Vamos a ponerle punto ocho. Por ejemplo. Y yo quiero que esa letra salga con color negro. ¿Ya? Y yo quiero que estas letras sean grandes. Entonces le puedo ir aumentando ahí el tamaño. ¿No? O le puedo ir quitando. Según la escala que a mí me dé la gana. Entonces esas son cositas que yo puedo ir haciendo con el programa. ¿Ya? Vamos a ponerle un. Un blanco. ¿Ya? Punto ocho. Le doy a aceptar si quiero ir. Pero miren. Yo quiero. Puedo desplazar este punto. Y miren qué es lo que sucede con las coordenadas. La latitud y la longitud se me va moviendo. ¿No? Entonces, mago compañero. Yo puedo ubicar un punto en el espacio. Hablando como Evo. Ya. Entonces ustedes pueden así. Ubicar el punto donde ustedes quieran. Puedo dejarlo acá. Y me da la coordenada de ese punto. Puedo dejarlo aquí por Santa Rosa. Y me da la coordenada del punto. ¿Bien? Entonces. Me puedo dar la coordenada. Pero la altitud no me la va a dar. Ese es el efecto. ¿No? Puedo tener. La latitud. La longitud. ¿No? El alcance. Ahora yo puedo ubicarlo aquí. Digamos. Pero si le doy a centrar vista. ¿Qué pasa? El punto se me mueve. A donde yo esté en el centro. Ahora. Yo puedo mover el plano. Y se me mueve automáticamente el punto. Le quito centrar vista. Y puedo moverme yo. Y el punto se mantiene donde estaba. ¿No? Arrastro el punto. Presiono clic izquierdo. Y lo arrastro donde me dé la gana. ¿No? Entonces. Así puedo ubicar puntos. Donde yo desee. ¿Bien? Pero ojo. Las coordenadas. Ustedes saben que arrastran. ¿Qué cosa? ¿Qué me arrastra la coordenada? Cierto margen de error. ¿Ya? O sea que si yo me voy. Aquí. Al comercial cañoto. Como lo pueden ver. Y lo dejo aquí en la puerta. ¿Ya? Este. Dato de longitud y latitud. Puede que no me sea exacto. En vez de darme en la puerta. Puede que me mande a media calle. ¿No? Entonces. Siempre va a haber cierta variación. Porque el programa no es perfecto. ¿Tiene su margen de error el Google Earth? Tiene un margen de error. ¿Ya? Y también los aparatos dispositivos. Tienen un margen de error. Pero es pequeño. ¿No? O sea. No es más de 5 metros. Ahora. Si yo quiero. Ubicar un punto. Como el que yo les di. Podemos hacerlo. Vamos a irnos. A ver. Archivo. Abrir. Tabla de geodesia. Esta es. Uno de sus grupos. De sus compañeros. Me pasó sus datos. No sé si alguien está presente. De ese grupo aquí. ¿Conocen esta tablita? Bueno. No hay nadie. No está el grupo de Helga. Este. La cosa es de que ellos tomaron 20 puntos. ¿No? Estos son los puntos. Los BMs que han pillado en la ciudad universitaria. Y le han sacado promedio. Como les dije. Y lo han tomado ellos. En este caso. Cada dos horas. ¿Ya? Vamos a ver. A mostrar. Ahora. Por ejemplo. Aquí. Me da la fecha. El error de ellos. Fue ponerme la fecha. Pero no me pusieron la hora final. Aquí no hay la hora final. Hay la hora inicial. Pero no me dice. A qué hora han terminado de tomar. La coordenada del punto. ¿Ya? Si está alguien presente del grupo. Que lo. Ya sabe. Para corregirlo en su laboratorio. Ahora. Aquí. Vamos a buscar el punto 8. ¿Qué me dice el punto 8? Aquí al promedio me voy. La coordenada del punto 8 es esta. Ya. 17 grados. 46 minutos. 29.4 segundos. Entonces. Me voy aquí. 17 grados. Estamos hablando de una latitud. 17 grados. Vamos bien. ¿Qué más era? 46 minutos. Y 29.4 segundos. Entonces. 46 minutos. Ahora 29.4 segundos. 9.4 segundos. 9.4 segundos. Y ya está la latitud. El punto. ¿Qué pasó? Desapareció. Ahorita lo vamos a buscar. Ahora. Vamos a colocar. La longitud. 63 grados. 11 minutos. 63 grados. 11 minutos. 35.39 segundos. 63 grados. 11 minutos. 35.9 segundos. 35.9 segundos. 16 segundos. Bien. Entonces. Termino de ubicar el punto. Ya. Latitud. Longitud. Ahora miren aquí. Que aquí me pide el. Con el. Con la letra O. Y aquí la letra S. Sur. Oeste. ¿No? Le doy. Le doy. Aceptar. Y ya está graficado. A mi punto 8. Le doy doble clic aquí. No lo pillo. Levantemos. A ver la vista. Acá está. Miren. Mi punto 8. En la ciudad universitaria. Entonces esa es la forma de guardar un punto. Yo me he dado la libertad de abrir otros puntos que ellos hicieron. Aquí tenemos. El punto 1. El punto 2. Y el punto 3. ¿Lo pueden ver? Ahora. Este punto 1. Lo guardé de la misma forma. Pero si yo quiero. Le doy propiedades. O sea. Le doy. Al punto. Clic derecho. Propiedades. ¿Ya? Y aquí puedo modificarlo. Estilo. Ver. Altitud. Eh. Entonces yo puedo modificar aquí la característica. Yo creo que sea igual que el otro. Y le aumento la escala a 1.5. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Aquí. Propiedades. No es exactamente igual. ¿No? Pero pueden ustedes. Pasa que nosotros le cambiamos algunas cositas. Como el color. Entre otros. ¿Ya? Y ahí está el punto 3. Entonces. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? De la misma forma van a ir insertando estos puntos. ¿Ya? Los puntos que ustedes han pillado con sus VM. Los van a ir insertando. Y van a ver la coordenada exacta. ¿No? Por ejemplo. Aquí. Vamos al punto 1. Según la tabla de su compañera. El punto 1. Dice que tiene un error de 3.93 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto 1. Me está saliendo por acá. Ahí. Vamos al punto 1. ¿Ya? Si yo agarro mi muñequito. Y lo planto aquí. A ver qué pasa. No se ve. ¿No? No está. Guardado el error. Entonces. Este punto 1 de aquí. Miren. Me sale más que todo. Sobre el pasto verde. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene un margen de error. De ciertos metros. El punto 8. Igual tiene un margen de error. De ciertos metros. Entonces. Esas cositas. Tienen que ir. Cuidando ustedes. ¿Ya? O sea. No quiero que agarren. Y me lo modifiquen. O me lo corrijan a la fuerza. Sino que lo coloquen. Nomás donde está. O donde le sale. En el Google Earth. Y ahí se puede apreciar. Exactamente. El error. Que hay. ¿Sí? ¿Se entendió cómo insertar los puntos? Sí. Sí. Se entendió. Ya. Ahora. Si por si acaso. No le quiere insertar un punto. Que es lo que me pasaba. Ustedes le van a ir aquí. Herramienta. Opciones. ¿Ya? Y tienen que irse acá. Vista 3D. ¿Ya? Y tiene que estar esto aquí. Grados. Minutos. Y segundos. Si esto está. En grados. Minutos. Decimales. Y insertan un punto. No les va a poder graficar. ¿No? O si esto está. En el sistema UTM. Por ejemplo aquí. Grados. Minutos. Y segundos. Está así. ¿Eh? Grados. 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 Minutos. Decimales. Está de esta forma. Si ustedes le meten. En otra coordenada. No les va a salir. Otro. Si está aquí. En sistema universal. Transversal. De Mercator. ¿Ya? Y quieren insertar un punto. Ya le va a salir. Algo de zona. ¿Ya? Esto de la zona. Lo vamos a ver. Eh. La próxima semana. En clase. Ya les voy a ir explicando eso. ¿Ya? Pero es importante. Que ustedes. Sepan. Grados. Minutos. Y segundos. Que tiene que estar en esa opción. Entonces. En herramientas. Le dan opciones. ¿Ya? Y le dan. Grados. Minutos. Y segundos. Ahí. ¿Bien? Y le dan aceptar. Y ahí recién. Disculpa. Entraste. Se congeló mi pantalla. Ah. Ya. Herramientas. Opciones. ¿Ya? Entonces. Aquí en las opciones. Le vas a dar. En este punto. Grados. Minutos. Y segundo. ¿Ya? Ese es el que nos sirve. Porque eso. Los datos que te bota. El. El celular. ¿Ya? Entonces. Eso es compañeros. La clase de hoy. Quería darles un repaso. Del Google. ¿Tienen alguna duda? Disculpe auxiliar. Una consulta. Adelante. ¿Cómo encontraríamos. El. El error. Para de una vez. Completar nuestra tablita. En el laboratorio. Por favor. El error. Lo ves de forma visual. ¿Ya? Por ejemplo. Aquí el punto 2. Mira. Vamos a ver aquí la tablita. El punto 2. Me dice que hay un error. De 3.5 metros. ¿Ya? Y mira. Donde me bota la coordenada. Me bota adentro del módulo. ¿No? Ese es el error. ¿Por qué? Porque si yo pongo el muñequito aquí. Me está botando dentro. Mira donde me está botando la coordenada. Dentro. De. Este. La facultad. De. Computación. Y aquí adentro. En estos pasillos. No vas a ver un BM. El BM. Lo vas a ver. Este. En esta parte de aquí. Salir de escribir. Y. No sé por qué. No se me levanta la vista del sol. Ahora. Entonces. El. El programa me lo bota acá. Pero exactamente. Donde se encuentra el punto. Se encuentra por aquí. Por el puentecito. ¿No ves? Entonces hay una diferencia. Ese es el error. ¿No ves? El programa te va a botar acá. Pero. O sea. Las coordenadas. Porque el error. Que arrastra el GPS. Pero el punto original. Estaba acá. Entonces. Lo que ustedes tienen que hacer. Es. Lo mismo. Ubicar todos sus puntos. Y decir. Bueno. El punto uno. En realidad. No está aquí. En el árbol. El punto uno. Está acá. Digamos. ¿No? Pero por alguna razón. Me lo bota aquí. Digamos. ¿No? Lo mismo con los otros puntos. Si es que hubiera error. ¿No? El punto ocho. Por ejemplo. Aquí. Me lo botó dentro del módulo. Y yo te apuesto. Que ese punto ocho. Está por acá. ¿Ya? Entonces. Entonces. La distancia. Así. Visualmente. Nomás. Medio que le calculamos. Ajá. Al ojo nomás. Ya. Una vez. Usted. Pero. ¿Cómo lo anotaría? Ah. ¿Perdón? ¿Cómo lo anotaría? Digamos. Visualmente. Lo ves. El error. Pero. ¿Cómo? Mira. Te voy a mostrar. Vamos a poner primero. Nivelamos la brújula al norte. Alt R. Y estamos así. Una vez. Ubicas todos tus puntos. Vos. Si querés. Alejas esto. Lo centras. Lo centras más o menos. Que se vean todos tus puntos. En tu pantalla. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces. Una vez. Tienes esto. Centrado. Si no me equivoco. Es aquí. A ver. No, no. No es acá. Es. Aquí. Donde dice. Imprimir. Ya. Lo podés ver los puntos. Entonces. Te vas. Aquí le vas a dar. ¿Qué grupos son ustedes? ¿Qué grupos son ustedes? Grupo. A. Digamos. ¿No? Entonces. Este es el esquema del mapa universal. Esquema. De la ciudad. Universitaria. Y sus VM. ¿Ya? Y mira cómo se te guarda acá. Grupo A. Esquema de la ciudad universitaria. Pero entonces. Aquí puedes poner el grupo A Marte. Digamos. ¿No? Ah. Grupo 1. ¿Ya? El de las letras. Creo que son los de los web. ¿Ya? Ahora. Aquí. Mira. Me sale. El punto 8.1. Punto 2.3. Entonces. Aquí puedo modificar mi leyenda. ¿Ya? Yo no quiero que se vean los elementos. ¿Ya? Y tampoco eso. Actualizar vista. Entonces. ¿Cómo hacía? En la leyenda pueden mostrarlo. Pueden ocultarlo. Había una forma para colocar. Para colocar estos puntos aquí adentro. Pero no me sale. O sea. Yo le daba actualizar vista. Y autocamáticamente se me cargaba todo lo que veía en la imagen. ¿Ya? Pero si no le salen los puntos aquí donde dice leyenda. Ustedes lo quitan. ¿Ya? Y lo dejan así. ¿Ok? Y luego. Supongamos. Esto va a tener aquí sus diferentes puntos. Aquí vamos a tener el punto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 20. Se me marcan todos los puntos. Y ustedes le dan aquí. Guardar en PDF. ¿No? ASD, digamos. Guardar. Entonces. Esto se va a guardar en PDF. O directamente le dan imprimir. ¿No? Es decir. Le dan imprimir. Ya le va a salir la configuración de página. Etcétera, etcétera. Cuando lo impriman. O cuando lo guarden en PDF. ¿Ya? Lo van a tener ahí los puntos. Y luego con lapicero lo marcan. Esa es una opción. Otra opción. Es agarrar y meterlo esto al programa de Paint. Y dibujar encima de ello. ¿Ok? Entonces. Esas son las opciones. Que yo tenga todos los puntos impresos. ¿No? Y ahí con un lapicero marcándome dónde fue el error. ¿No? O directamente en computadora. Decirme. Bueno. Este punto estaba acá. Este punto estaba acá. Este punto estaba acá. Y ahí podemos ver los errores que hay al tomar las coordenadas en GPS. ¿Se entendió? Pero no se lo vamos a dar numérico, ¿no? Porque. No, no, no. No hay. No me interesa que exactamente esté en una escala. Y que mida tres metros la distancia. No.